Uso, energía, poder del 3 veces 3, alquimia, Controlando los estados del agua y de la materia, Sufres al mercurio, larga vida al rap, larga vida al psycho, Respeto, amor por la poesia, conciencia, Gran fuente de nuestro poder proviene de cada uno de todos los miembros de mi colectivo, Saca un tecno progresivo, porque no, para aventar juntos putas rimas, Bien chulas rimas, sin poderlas cuantificar, Rebasamos los putos grados Kelvin y Fahrenheit, Mercurio colectivo en rap, tanto como en Psycho, Si no mi compas Cyrus, ardemos en llamas, Basta estar más que congelados para este tipo de rap, Lo hacemos con un chingo de excesos wey, sin medida, Cierto o falso mi hermano Cyrus, haciendo rap hemos ganado, Llamarnos hostlas, por soltar crudas rimas chingonas, Oye, somos de chalco hasta pasar el maldito DF, La mexican mafia, mercurio colectivo, la maldita 668, Gangstas aiqueras chalcas, guerreros como los aztecas, Somos de los más vergas de todo, chalco zona muerta, Referentes del estado de México, mal viviente, Exponente del lado oriente, superamos los pinches grados Fahrenheit, En Cages, malditos grados Celsius, Se va armar, estando reunido siempre, el pinche loquerón, Mercurio colectivo, todos presentes, Haciendo el mejor de los ambientes, Bajo el efecto del alcohol y la sustancia, Anda la banda bien trepada, toda la manada, Distribuyendo buena shit, cuando rapeamos directo desde el cantón, El hábito hacia el monje, aparte de probar casilla, Todas las drugs se rape en todo México, Es rape al igual que todo un ex puto rap, De verdad este cabrón junto a todo su clan, Bailar psycho como hacer verdadero puto rap, Todos mis camaradas, más de uno y más de una, Juntos el rap practica, estamos bien equipados, Se quedan pendejos por ver como la rompe mi clica, Hip hop crudo underground por experiencia propia, Rapeo con mi familia, mis hermanos y hermanas, Fusión masculina y femenina, Escucha como en corto te acaba esta chica, Ella que desde muy joven al arte la música, Ella a la escritura se dedica, Su amor la música y el arte que es lo que implica, Como la poesía es con lo que se comunica, En menos de un minuto con versos crudos tierra volcánica, Mi valedora para ti puedes decirle tu maestra, Porque ella morrosa siendo buena mierda, Mis niños se volan los ubica, Uso energía, poder del tres veces tres alquimia, Controlando los estados del agua y de la materia, Sufres al mencurio larga vida al rap, Larga vida al psycho, Respeto amor por la poesía, Conciencia, Haciendo memoria, Vemos con quien me quedé, Va que va, Sigue mi compa el K, Más motoros los que llama jarrón, Run, 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 Mucho más motoros los que su mortalica, Mercurio colectivo, Suelta la mera grasa, La hora de tocar psycho, Nosotros no les trajimos crema, Como big metra, Haciendo rap, Componiendo hip hop crudo, Me vuelo la puta bala, Rap, R.A.P. insano, Letras explícitas, Perros como grupo marrano, Cocinamos la droga con maldita manteca, Mucho más pinches salvaje que la salvia, No aguantan la pálida, El puto mal trip, Un jabalí madreando percos, Demostrando quien es quien, A toda esa puta bola de cerdos, Si no es mi compa el K, En el equipo hay varios elementos, Re lejos, Por si alguno de ustedes arma de huevos y ataca, Putos madafakas, Más retirado, Más por allá de Tlalpan, Los refuerzos llegan, Moussa saikiki en la puta tarima, Por más de uno del crew con rap, A quien sea los hace caca, A todos los convierte en shit, Cuando Moussa saikiki llega y te rapea, Uso, Energía, Poder del 3 veces 3, Alquimia, Controlando los estados del agua y de la materia, Sufres al mercurio, Larga vida al rap, Larga vida al psycho, Respeto amor por la poesía, Conciencia, Psycho mezclado con hip hop, Mi liberación espiritual, Buscamos nuestra propia trascendencia, Preguntale al compa astral, Danzar como pintar y hacer rap, Para nosotros es todo un ritual, Desvelados, Te reventamos la madre, Partiéndote todo el queso, En todo nuestro freestyle, Saludos para todos, Mándame carnal, El mercurial, Doble arón, A.k.a. Nuestro brother Balan, Aquí no hay pedo, Hay peda, Pium Pium Pam, Tortillas, Papas, Las carnes, Se hacen asadas, Mientras, Los que andan más pericos, Se arrifan bien tendidos a la tienda, Por cigarros en cajetilla, Pumas, Poppers, Cuadros, Cristal, Pachas, Y cartones de caguamas, Aribiri David, Aribiri David, Aribiri David, Aribiri vete sacando el beat, Mientras baja del escenario, Viris, Y con alta super saquera, La dj, Y obvio sin faltar, Mencionar a otro de nuestros vales, Que también vale más que el oro, Mi buen amigo David, Un buen pulque, Rapeando mañana, Junto a Tote, Como aquel día de rabia, Aniversario, Una rapeada más, Por los viejos tiempos, Bitufo, Psycho, Algunos tipo cholos, Empillas y Godelia, Ningún mala copa, Nadie paniqueado, Gracias a la Buentiana, Ya que de todo gore, Amablemente a todos, Nos salva cuando se discute, En cada reunión con el bajón, Soco Yotsin, Muy seguro de sí mismo, Apuesta cuando la maldita 668, Con Mercurio Colective, Hacen la conecta, Donde sea dentro, Fuera del estado, Cualquier rola de Black Mexican Mafia, Donde sea, Estos bueyes la revientan, Uso, Energía, Poder, Del tres veces, Tres alquimia, Controlando los estados, Del agua y de la materia, Sufres al Mercurio, Es mi colectivo, Chaco Zona Muerta, De Black Mexican Mafia, La maldita 668, Tanto en el rap, Como en los rap, Se grita, Larga vida al rap, Larga vida al psycho, Respeto, amor, Por la poesía, Conciencia.